Ay, mis hijitos. Se pelearán, pero se quieren y se respetan. Y eso es lo más importante. Mamá. Sí, mi amor. ¿Le puedes decir a Juel que se quita de encima? ¿Por qué? Porque está llorando como niño. Vieja. Joder. Hijo. Primero lo de mi viejo, ahora esto. ¿Mi papito? Es que ella se venía a venir. Ella no controlaba los efites. No, no, no. No, Fernanda terminó conmigo. No, Fernanda. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, hijita. Pobrecito, el juguelito. No, no. No, no. No, no, no. tan inesperado, nosotros que nos queríamos tanto. Ya, hijito, ya, ya, cálmate, cálmate. Fue la Francisca. Yo estoy segura que fue la Francisca y la Paloseco. Ese par presionaron a esa pobre chica. Seguro que hasta amenazaron con desheredarla. A mí no me importa la plata de Fernanda. Pero a mí sí. Es la Nelly. Claro, claro, censúrame por decir lo que pienso. Bueno, tenemos que tomar un acuerdo y para eso tiene que estar toda la paz. Debemos consolarlo, nada más. Charo, por favor, después del espectáculo etílico de la otra noche, tú te me caíste. Ahora yo voy a tomar las riendas de esta familia. No te preocupes, chiquito, que tú vas a regresar con esa muchacha, chiquito, no te preocupes. Teresa, llama a Pepe. Al Pepe, enseguida. Se pierden, mamá, no los encuentro. Acá están. Ya, pues, compadre, anímate. Mira, habrás perdido una batalla, pero no la guerra. Rafaela no quiere nada conmigo, compadre. No quiere nada, dice. Compadre, mírame. Mírame, soy yo. Yo conozco a las mujeres. Escúchame, ¿ah? Van a pasar los días. El Montalbán no va a regresar y Rafaelita no va a poder estar sola mucho tiempo. ¿Y ahí aplico? Ahí desollas. Mira, lo importante es que no te rindas, compadre. A las mujeres les gusta que uno esté al pie del cañón, como se dice. Ajá, sí. Claro. ¿Qué pasa, compadre? ¿Aló, Tere? Anda, ¿en serio? Ya, ya, no se preocupen. Ustedes quédense tranquilas, que nosotros llevamos para allá. No me digas que don Gil... No, 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 no. No es clave uno. Es clave cuatro. Ah, Joel y Fernanda terminaron. Así es. Señoras y señores, por motivo de fuerza mayor o clave cuatro, estamos regresando a las lomas. No, 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 no. No, no, no. Clave cuatro. Clave cuatro. Clave cuatro. No escucho. Clave cuatro. Vienen enseguida. Una familia que se indigna unida, permanece unida. Perdón, perdón. Una familia que reza unida. Ya cállate a la boca, Charo. He hecho una pequeña variación para la ocasión. Estoy seguro que el Joelito hará su mejor esfuerzo para reconquistar a Fernándito. No lo sé, abuelo. En estos momentos el dolor me pide pensar. Yo te voy a friar un par de chocolatitos para que te sientas mejor. Ya sé. Gracias. Joel, ¿y si le das celos? Ay, eso siempre funciona. Dame tu teléfono. ¿Por qué? Dame tu teléfono. Por Dios, confía en la Tere. ¿A quién vas a llamar? A la Andrea. ¡Suscríbete al canal!